Just another one baby Yeah Buenos días amor, como tú estás Quiero yo saber cómo tú te encuentras Qué tú vas a hacer, tienes planes Si no, te quiero aquí conmigo amor Vamos a cenar a un café Yo voy a caminar en el parque Y después tú y yo vamos a conseguir La roma de una rosa cuando se abre Acuéstate amor y ponte como da Quiero entrar en tu mundo Y hacerlo solo en la intimidad Cierra tus ojos y bésame Bésame fuerte Fumo que diga que me amas Que diga que por siempre Estarás a mi lado besándome lentamente Cierra tus ojos y bésame Apasionante y que sea todo lo que sientas Brinemos el amor Entrando en un pacto a través de tus besos